Y nos acompañan hoy en el estudio el doctor Ventura Moguel Pérez, él es el coordinador general de servicios médicos de la UJAT, así como la doctora Ana María Villalobos Cartas, responsable de medicina preventiva de la UJAT. Vienen a platicar con nosotros sobre el taller Disfruta la Vida con Diabetes. Bienvenidos, un gusto que estén por acá con nosotros. ¿Qué tal, Fanny? Igualmente, muchas gracias por darnos esta oportunidad. Doctor, ¿puedes principalmente preguntarle por qué este taller Disfruta la Vida con Diabetes? ¿Cuál es el objetivo principal? Muy bien, el objetivo principal es que el que padece esta enfermedad vaya familiarizándose con ella. Y a través de una serie de actividades que damos en servicios médicos, que se engloban en lo que hemos denominado la atención integral para la salud, ellos vayan conviviendo, haciéndose amigos de su enfermedad y que puedan disfrutar su vida sin que la enfermedad les esté generando emociones contrarias. Ese es básicamente el objetivo de esta educación para la salud. Excelente. Doctora Villalobos, ¿quién está organizando este evento en sí? Muy bien, estamos organizándolo nosotros como coordinación en nuestra sede, Cunduacán y aquí en Villahermosa. En realidad es ya la ceremonia de graduación de nuestros pacientes que estuvieron acudiendo a nuestro taller durante estos tres meses. Pues el objetivo es principalmente, como bien decía el doctor, reforzar y celebrar con los pacientes, sus familias, sus amigos y todos aquellos que no estuvieron presentes durante el curso, poder conocer esta oportunidad, ver los logros, los testimonios de aquellos que pudieron hacer un cambio en su estilo de vida y que les permitió mejorar su interacción con la enfermedad, con el padecimiento, porque ese es uno de los obstáculos que encontramos principalmente en el tema de educación para la salud. Sí, y es que fíjese, muchas veces las personas que padecen diabetes, uno de los síntomas que se pueden ver es la depresión, ¿no? Ya no puedo comer esto, ya no puedo tomar esto y pues bajan los ánimos, ¿no? Entonces yo creo que este taller es una buena oportunidad para que conozcan su enfermedad. Claro, Juan, y desde el momento en que el médico le dice que su glucosa está elevada y que tiene diabetes, desde ahí sufre el primer impacto negativo. Exacto. ¿Verdad? Porque a veces tampoco los médicos tenemos la mejor forma de decirle que el hecho de que su glucosa esté elevada se debe al tipo de alimentación que lleva y que pues si adquiere un nuevo estilo de vida va a convivir con ella y acá hemos demostrado que pueden disfrutar, tal vez hasta más que el que no tiene la enfermedad. Excelente. Pues platiquemos sobre estas actividades. Me contaban antes de entrar al aire que son dos sedes en las que se va a llevar a cabo el taller. ¿Es correcto? Así es. Ok. Es la graduación. Bueno, las actividades se están desarrollando desde hace tres meses, tanto en Cunduacán como aquí en la sede de Viermos. Lo que quiero comentar un poquito es que a través de estas actividades que son de nutrición, de psicología, de cognición, de actividad física, es el modelo que hemos promocionado desde hace cuatro años que es el modelo de atención integral, en la que cubrimos las esferas del cuerpo, la esfera emocional o psicológica y la sociabilidad, es decir, sus entornos, tanto de familia como de sus ambientes externos. Excelente. Doctora, ¿iba agregar algo más? Sí, es importante recalcar que esta es nuestra segunda generación de personas que atraviesan o que viven este proceso del taller Disfruta la Vida con Diabetes. Nuestra generación anterior fue el año pasado y estamos agradecidos de que tuvimos una mucho mejor respuesta. Creo que cada vez nuestra derecha a vivencia, la población, va entendiendo un poquito más que la solución a los problemas de salud no están en el tomar un medicamento o que la atención a la salud no radica en ir al médico cuando uno se siente mal, sino que tendemos que acostumbrarnos a ir al médico antes de que aparezca la enfermedad, aprender y educarnos para mejorar nuestro estilo de vida porque siempre hay algo que podemos hacer en este sentido y estamos muy agradecidos y orgullosos de nuestros pacientes que van a proceder a este evento, a esta fiesta que tenemos preparando para ellos. ¿Cuándo se va a llevar a cabo y en dónde? Muy bien, son dos sedes, como ya mencionamos, el martes 14 de mayo en horario de 2.30 en la unidad de sala de usos múltiples de Cunduacán y el jueves 16 de mayo a las 12 del día aquí en Unidad Centro en la sala de usos múltiples de nuestro servicio médico. Son los días en los que queremos, bueno, se van a ejecutar estas dos actividades. Ok, ¿nos puede ampliar un poquito sobre cuáles actividades se van a realizar en este marco? Sí, claro. Son, como todos los modelos de fiestas saludables que manejamos en el servicio, vamos a tener actividades desde baile, música, karaoke, algo de compartir alimentos, las palabras de reflexión, el agradecimiento, toda esta interacción social que se puede generar a través de una fiesta. Este, y muchos pacientes nos dicen, ¿hay una fiesta en el servicio médico? Bueno, pues quienes ya vivieron la experiencia, la verdad, quedan bastante encantados y siempre nos traen a alguien nuevo. Entonces, dentro de eso, actividades, como ya dijo el doctor de estimulación cognitiva, memoramas, este, carreritas, bueno, un montón de cosas. O sea, hay de todo. Hay fiesta. Tenemos fiesta en el servicio. Doctor, ¿con qué nos despedimos? Algo que le quiera decir a la doctora. Con la invitación, ¿verdad? Amplia, ¿verdad? Es una oportunidad que se debe dar todo aquel que siente que la enfermedad lo agobia, que le ha generado problemas, este, no solo familiares, económicos, emocionales, este, y a veces se quedan ensimismados en su casa, ¿verdad? Lamentando su enfermedad. Ahorita es una oportunidad para que asistan a los servicios médicos, se integren con estos grupos que ya aprendieron a disfrutar la vida. Excelente. Tengan lo que tengan, ¿no? Y han comprobado que esto le mejora su salud mental, ¿verdad? Y no olvidemos que la mente es la que nos domina el cuerpo, ¿no? Ok. Pues muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado y traernos esta invitación. Y bueno, es momento de hacer una pausa. Quédese con nosotros en UJAT Noticias. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.